¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El funcionario explicó que se debe transparentar el financiamiento a las agrupaciones políticas y con ello se mejorará la percepción de la población. Aseguró que hará público los nombres de quienes aporten dinero a su campaña. En el debate se le consultó sobre la tendencia de las últimas elecciones en donde quien queda segundo es electo presidente cuatro años después, a lo que respondió que con su equipo de trabajo romperán ese paradigma. Al ser consultado sobre el principal rival en los próximos comicios, el expresidente del Congreso dijo que el enemigo no es el candidato que quedó en segundo lugar, sino la falta de credibilidad en la política y que uno de sus principales objetivos es despertar a la población.